La verdad es un honor nuevamente tener al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en Ensenada, para vivir esta fiesta, tremendo, esta decisión política que ha tomado con Alberto Silioni. Y me honra que nosotros estemos en Ensenada festejando estas 21 camionetas que van a ser entregadas rápidamente a sus escuelas. Una herramienta que las esperamos. Y esta herramienta a nosotros nos hace felices, porque vamos a llevar a los chicos a todas las escuelas que puedan acceder. Y esto es impresionante, es impresionante. La verdad que estoy muy contento. Un 9 de agosto de 1949 se creó la Dirección de Educación Especial. La Provincia de Buenos Aires, una vez más en eso, es pionera, fue la primera que tuvo Educación Especial. Y eso es claramente una definición de aquellos 73 años a hoy, 646 escuelas, 17.000 docentes, más de 90.000 estudiantes, alumnos y alumnas como estos queridos que están acá. Porque aquí de nuevo está el Estado Municipal y el Estado Provincial atrás de lo único importante que son nuestros pibes. Estas camionetas, ustedes las habrán visto, son muy importantes. Me lo recordaba el Ministro recién. No solo es para aquellos que tienen dificultades para trasladarse, para que sus familias no tengan esas dificultades. Y entonces con estas camionetas hay una cuestión de, llamémosla, transporte escolar, de ir a buscar a los pibes y a las pibas a sus domicilios, de poder trasladarlos, de que no tengan que apelar ni al transporte privado de sus familias ni al transporte público. Va a ayudarle mucho en el día, en la vida cotidiana de la familia, de los pibes y las pibas y de nuestras maestras, maestros, auxiliares, directivos de la educación especial. Me parece que no hay mejor homenaje, Alberto, que lo que se está haciendo en infraestructura escolar. Hemos abierto nuevas escuelas de educación especial. Estamos reparando 6.000 escuelas en la Provincia de Buenos Aires. Tenemos 460, más o menos, escuelas de educación especial. Tenemos casi 90.000 estudiantes en la educación especial. Para nosotros es, y lo estamos demostrando, una verdadera prioridad en la educación de la Provincia de Buenos Aires. Así que a las familias, a los estudiantes, a los directivos, a los maestros y maestras, les decimos que vamos a seguir trabajando para reconocer los derechos de aquellos que más nos necesitan. Es un día de festejo, es un día de emoción. Acá están las camionetas, son para que las usen, son para que las cuiden, son para que con esto tengan un futuro mejor. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias.